Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿cómo piensa invertir la Junta de Castilla y León los fondos que el Gobierno de España le va a transferir para la sanidad? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues básicamente a los gastos relacionados con la lucha contra la pandemia del COVID-19, que en esencia son la adquisición de material de protección, la adquisición de suministros sanitarios, la adquisición de equipamientos vinculados a la lucha contra la enfermedad, la retribución de los profesionales tanto sanitarios como no sanitarios, la disposición de los medios e instrumentos que sean precisos y sean recomendables en estas circunstancias y el reforzamiento del conjunto de los servicios que sean necesarios en estas circunstancias. Las cantidades entregadas no van a ser suficientes para todo ello y, por tanto, nosotros, como usted sabe, seguimos reclamando alguna cosa más, básicamente una participación adecuada en los fondos que pudieran venir de la Unión Europea al conjunto de España y, básicamente, también una distribución equilibrada y justa del déficit de las administraciones públicas que la Unión Europea apruebe para el conjunto de las administraciones en España. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, Castilla y León va a recibir más de 600 millones de euros del Gobierno de España para destinarlos a la sanidad. Es decir, prácticamente va a recibir la misma cantidad que ustedes recortaron a la sanidad. Y, fíjese, lo que la derecha le ha quitado a la sanidad de Castilla y León durante los últimos ocho años, un Gobierno socialista se lo va a reponer en tan solo un ejercicio. Y, aun así, ustedes se permiten el lujo de decir que no es suficiente. Mire, ¿saben lo que no es suficiente? No es suficiente el presupuesto que ustedes destinan anualmente a la salud de los castellanos y de los leoneses. Eso no es suficiente. Y buena prueba de ello es que la Consejería de Sanidad arrastra un déficit que la propia consejera valora en más de mil millones de euros. Y esto no solamente son cifras. Estas son cosas tangibles. Porque esto se acaba traduciendo en plantillas con menos sanitarios. Se traduce en listas de espera enormes. Se traduce en hospitales y centros de salud que llevan años y años esperando a que sean puestos en pie. Se traduce en falta de equipamiento, ya que todavía a día de hoy haya provincias que siguen sin tener radioterapia. Se traduce en el cierre de guardias rurales, etcétera, etcétera, porque podría continuar. Esta es la traducción práctica de disponer de un presupuesto sanitario recortado. Y también de mandar al agujero de la concertación con la privada varios cientos de millones todos los años. Mire, señor consejero, esta epidemia ha demostrado dos cosas. Una primera, que los servicios públicos es lo único que nos separa del caos. Y que tenemos unos empleados públicos magníficos, que dan el 200% cuando la situación lo requiere. Y, por cierto, en el día de hoy creo que tenemos que hacer un reconocimiento a la enfermería porque es el Día Mundial de la Enfermería y porque han demostrado que trabajan muy por encima de las condiciones que el Gobierno de la Junta. Pero también ha dejado en evidencia la falta de recursos y los déficits en infraestructuras. Lo decía mi compañera. Por eso le pregunto y por eso les preguntaba qué piensan hacer con el fondo no reembolsable de más de 600 millones de euros. Y, mire, es inaceptable que digan ustedes que no les va a llegar para cubrir los gastos destinados a la lucha contra el COVID-19. La propia consejera, en la comparecencia del otro día, hizo un recorrido de los gastos y le aseguro que no suman más de 150 millones de euros. Pongamos que de aquí a final de año nos vamos a gastar el doble de esa cantidad. Aún así, estaremos de acuerdo que queda un gran remanente. Y, precisamente por eso, desde el Partido Socialista, ya que todavía la propia consejera ha hecho referencia a que está dispuesta a llegar a ese pacto de comunidad por la sanidad, les hacemos una propuesta. ¿Por qué no acordamos cómo gastar ese remanente que va a quedar de lo que el Gobierno de España les va a transferir? Y les voy a hacer alguna sugerencia, como no puede ser de otra forma. Inviertan en profesionales. Los profesionales de la sanidad han demostrado que son una inversión segura. Paguen el complemento de productividad COVID-19 cuanto antes. Prorrogue los contratos que han realizado durante esta epidemia. Y restablezca los derechos que perdieron los profesionales de la sanidad en la anterior crisis. Reforcemos también las debilidades del sistema. Lo decía también mi compañera. No le vamos a pedir que construyan un hospital en diez días como hicieron en China. Pero sí les pedimos que hay infraestructuras que son críticas y que tienen que ser aceleradas. Y pongan más recursos en la atención primaria. Dejemos a un lado el experimento de Aliste, que además pretendía sin dejar médicos en nuestros pueblos. Con lo cual, dejémoslo a un lado. Señor Moreno, tiene que ir terminando. Y lo que tenemos que decir. Ya termino, señor presidente. Con este fondo de más de 600 millones de euros, el Gobierno de España les ha puesto el marcador a cero. Espero que sepan aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Yo la verdad es que siento desilusionarle, porque me ha parecido ver de su intervención. Creo que es usted el único parlamentario autonómico de todas las comunidades autónomas de España que dice que no solamente es que nos van a llegar los fondos en exceso, sino que encima nos van a sobrar. Parece ser de sus declaraciones que hemos tenido la inmensa fortuna para la sanidad de Castilla y León de tener esta pandemia, porque nos van a sobrar fondos respecto a lo que actualmente son disponibles, porque nos van a disponer recursos suficientes no solamente para luchar contra la pandemia, sino para construir hospitales, para contratar profesionales, para poner en marcha nuevos de salud, etc. Siento desilusionarle. Desgraciadamente, usted no puede tener razón y todos los demás están equivocados cuando insistemos en la idea de que agradecemos los fondos, pero son insuficientes. Desgraciadamente, el esfuerzo económico que estamos teniendo que hacer es tan relevante que esos fondos no llegan para cubrir todas las necesidades que se derivan para nuestra comunidad autónoma de la pandemia del COVID-19. No encontrará usted a ninguna comunidad autónoma de España que diga que esos fondos no solamente son suficientes, sino que nos lo dan en exceso y nos van a sobrar para otras finalidades. Todos han dicho justo todo lo contrario y no es Castilla y León la excepción, se lo puedo asegurar. Y por eso nosotros tenemos que seguir reivindicando. Yo comprendo usted que tiene que hacer aquí, aunque se lo podía haber ahorrado, una labor de defensa de lo que hace el Gobierno de España. Mi misión no es criticar al Gobierno de España, mi misión es defender los intereses de Castilla y León, que es algo muy distinto. Y lo hemos defendido cuando hemos planteado ese fondo no reembolsable. Usted decía que seguramente no hacía falta y que éramos absolutamente sobrados con los recursos que disponíamos y que la culpa era solo nuestra. Y al final teníamos razón, el fondo era necesario. Y ahora seguimos insistiendo en que vamos a apoyar al Gobierno en negociar nuevos fondos ante la Unión Europea y que haya un reparto de estos fondos de acuerdo con las funciones a las cuales se destinen los mismos y apoyamos al Gobierno en esta propuesta que ha hecho ante la Unión Europea de incremento del déficit público. Pero también decimos que la distribución de ese déficit se tiene que realizar de una forma justa y equilibrada entre el conjunto de las administraciones públicas. Porque, créame, las necesidades son muchas. Y nosotros vamos a seguir trabajando por los intereses de Castilla y León, tratando de afrontar todas las necesidades del COVID-19 que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias.